El carpo está formado por un conjunto de huesos cortos que articulan de manera compleja. Los huesos se sitúan formando claramente dos filas, la proximal que articula con radicúbito y la distal que lo hace con los huesos del metacarpo. El carpo del caballo está formado por siete u ocho huesos que en conjunto forman una masa convexa por su cara craneal y plana e irregular por la caudal y con una anchura que aproximadamente es doble que su altura. La fila proximal comprende en secuencia medio lateral alcarporadial o escafoides como hueso más medial y más voluminoso de la fila proximal. A continuación se sitúa el intermedio o semilunar con forma que recuerda la de una cuña cuya superficie dorsal es mayor que la palmar. El tercero en este orden es el carpo cubital o piramidal, que es el más pequeño e irregular de esta fila. Por último, el accesorio o pisiforme se sitúa como un apéndice que se proyecta por detrás del carpo y forma, junto con la superficie palmar de los huesos carporadial intermedio, el canal del carpo, espacio por el que discurren en el animal vivo los tendones de los músculos flexores. La fila distal de huesos está formada de medial a lateral por el primer carpal o trapecio, un hueso pequeño y a menudo ausente. El segundo carpal o trapezoide, hueso también pequeño pero constante. El tercer carpal o hueso grande, con diferencia el mayor de la fila distal, ya que constituye casi los dos tercios de la anchura de esta fila. Y por último, el cuarto carpal o ganchoso. En rumiantes, la fila proximal está también formada por los huesos carporadial, intermedio, carpo cubital y accesorio. Sin embargo, en la fila distal solo existen dos huesos, el trapezoideo capitatum, formado por la unión de los carpales 2 y 3, y el ganchoso.